Para mis Sol Acuario, mis acuarianos, feliz cumpleaños, estamos en el mes en donde el Sol los visita llenándolos de bendiciones y bienvenida a la nueva generación acuariana de este año 2023. Si vemos, mi gente bella, el Sol está arriba de ustedes, Saturno está arriba de ustedes y Plutón se acerca a los acuarianos. Cosas importantes están viviendo los acuarios, cambios radicales en su vida, todos, todos los acuarianos en frecuencia, en onda, en línea, tienen que estar pasando por cambios importantes en su vida. Cosas importantes terminan, cosas importantes comienzan. Pero esta luna llena, que está justo enfrente de ustedes, ahí la vemos, la luna está en Leo, enfrente de ustedes, dice que termina de una forma, con un toque explosivo, así que tengan cuidado porque esto es, Urano habla de rebelión y de expansión y Urano es su planeta regente. Y dice que emocionalmente tienen, van a tener como destellos o ráfagas, digamos, de necesidad de liberación. Y tiene que ver con su liderazgo, tiene que ver con un mundo económico, con un mundo emocional, así que esta semana los acuarianos tendrán un toque de molestos y un toque de necesidad de expandirse. Y por lo tanto, liberarse de ataduras emocionales y económicas. Pero ustedes van con todo, tienen a Saturno arriba. Aunque todavía siguen en una, yo los veo un aspecto muy productivo. Recuerden que la semana que viene, viene la luna menguante y a veces estas energías nos llevan a ser impulsivos y a ser rebeldes. Y cuando la luna mengua se baja la cosa y uno dice, bueno, pero creo que me pasé. Entonces, bueno, tengan cuidado con esas ráfagas de huracanes que puedan venir impulsivamente para ustedes esta semana con la necesidad de libertad, independencia y de terminar con situaciones para los acuarios. Para los ascendentes acuarios, ustedes tienen ahorita una etapa muy positiva económicamente y este fin de ciclo se les da en la pareja. Y como esta luna es uraniana y dice, hay que ser libre y liberarse y en la pareja no queremos esos puntos de liberación. A menos que estén pasando por algún proceso donde tengan que terminar con una situación. Si ese es el caso, pues esta luna es perfecta para terminar un juicio, justicia o una relación adictiva o tóxica. Pero si no, si tienes una buena relación, es el momento de tener precaución con la forma como dices las cosas. No peleen por dinero, por favor. Porque vemos que hay este urano, este antauro y está tocando eso. Entonces tiene que ver con aceptarme como soy y que el otro me acepte como soy y liberarme de ataduras. Entonces para ustedes, si presten atención en la pareja, porque los ascendentes acuarios van a estar probablemente con la necesidad de decir, me libere, me libere. Entonces, bueno, piensen bien las cosas esta semana, mi gente bella, porque esta luna nos va a llenar de ira y a decir, terminó primero yo, segundo yo y tercero yo. Ya lo saben, mi gente bella, ascendente acuario que están en la mirilla con el tema de las parejas. Gracias.